Me da mucho gusto saludarles y darle la bienvenida a este programa de pensamiento reflexivo con el tema que hoy veremos que trata acerca de lo sublime. El ser humano es por naturaleza atraído por lo estético, lo misterioso, lo novedoso, la dimensión y la magnitud de las cosas, los sucesos, las ideas, etc. Esta capacidad innata de la curiosidad tiene la cualidad de llevarnos como recompensa positiva al asombro, ya que este sentimiento nos ha revelado o nos impulsa a querer revelar aún más profundamente nuestros hallazgos e inquietudes en todos los órdenes de la vida. El tema que trataremos en este video seguramente nos encaminará hacia la apreciación cada vez más nítida que exigen nuestras experiencias personales en cuanto a los enfoques que requieren ser dirigidos hacia la subjetividad o la objetividad de lo observado y reflexionado. Entre las diversas denominaciones que utilizamos para expresar diferentes grados relativos al asombro, comentaremos acerca de lo sublime, que tiene una connotación muy particular. En algún momento a todos se nos ocurre cuestionarnos acerca de qué tan veraz y realista es nuestra apreciación de las cosas que presenciamos y sentimos en nuestro diario vivir. Naturalmente que sabemos que todo en esta vida es relativo, pero aún siendo así, ¿cuál es nuestra exigencia interior de demarcar lo más nítidamente posible? Nuestras evaluaciones que consideramos de rigor subjetivo y aquello de rigor objetivo. Hay quienes prefieren analizar las cosas y los sucesos objetivamente, considerando que esta sería una postura más imparcial y por lo tanto más genuina. Otros se inclinan más hacia una postura subjetiva, ya que consideran que las apreciaciones son siempre personales y por lo tanto lo que fundamenta su veracidad también debe tener su origen sujeto hasta el criterio de subjetividad. Seguramente que además de estas dos posturas se presentaría otra tercera postura que defendería las circunstancias en que se dan las percepciones y por su índole muy particular resultaría más apropiada una postura a veces subjetiva y en otras una postura más bien objetiva. Ahora enfocándonos en las diversas percepciones y la postura que se adopte, ¿cuál sería el resultado emocional obtenido? De esto se tratará este video que procura despertarnos a la calidad sensorial y psicológica que al observarla reflexivamente aumentará nuestra asimilación profunda de nuestras inquietudes e intereses. Coloquialmente nos referimos a lo sublime, aquello que nos parece extraordinario, un tanto en sentido positivo como también en lo negativo. De este concepto superlativo podría servirnos para reflexionar sobre sus alcances psicológicos, emocionales, anímicos y similares. Generalmente proviene de una experiencia que nos parece impresionante, desconcertante, impactante, etc. En cuanto a lo bello, lo terrorífico, lo inmenso, lo abismal, etc. Algunos ejemplos podrían invocar a la memoria pasada, pasadas sensaciones que hayan sido presenciadas, tales como un accidente aparatoso y letal, un edificio alto que se incendia y se derrumba, y algunas otras pesadillas que nos sobresaltan, como también podría tratarse de un cielo nocturno muy despejado, repleto de estrellas, un paisaje lejano y amplio observado desde una altura abismal, una visita a Egipto y pararse a corta distancia de la pirámide de Keops, etc. Ocasionalmente reflexionamos acerca de nuestras muy personales exigencias de aquello que vale la pena llegar a ver, a escuchar, a sentir con relación a diversas temáticas y vivencias. Por ejemplo, escoger un país o sitio para vacacionar que ha sido tu sueño durante años. Disfrutar de una cita con la persona que ilumina tu corazón y en la que ésta acepta ser tu pareja. Escuchar en vivo una pieza musical que te transporta a recuerdos atesorados, etc. Seguramente conviene darse el tiempo para trazarse algunos propósitos que conlleven a experiencias sublimes y resulten no sólo agradables, sino también considerar aquellas que podrían ser negativamente impactantes y que podrían preverse para evitarse o prepararse para enfrentarlas. Igualmente considerar las que resulten desconcertantes como podrían ser ciertos sueños que provienen del subconsciente en forma simbólica, pero que su fuente proviene de la realidad vivencial y emocional de cada uno. Reflexionando aún más profundamente, se hace uno la pregunta, ¿cómo podría uno convertir lo común y corriente, lo indiferente, lo insignificante, incluso lo absurdo, lo apático, lo pesimista, etc., en algo sublime, en cuanto al nivel superior de lo agradable? La respuesta obviamente varía de persona a persona, pero en todo caso habría que sopesarse qué tan importante es para cada persona la intención, la inclinación, la convicción, así como la fuerza de voluntad y el tesón dispuestos para emprender este propósito de elevarse a cualidades sublimes positivas. Seguramente se requerirá de una etapa que permita ir desarrollando mejor las actitudes latentes en la persona, pero que no se han venido aprovechando adecuadamente. Puede partirse desde una postura a priori positivista que motive a considerar todo lo que a primera vista nos resulte indiferente o insignificante y llevarlo a un plano de observación mucho más detallado y con enfoque fundamentado en verdades trascendentales, como la siguiente. Todo lo que existe tiene una razón de existir, ya sea que la conozcamos o la ignoremos. Por lo tanto, no sería de gran novedad descubrir, en numerosos casos, algunos atributos que pudiesen elevarse al nivel de sublimes. Por ejemplo, sentimientos de generosidad animal, como cuando, en algún video, muestran cómo un animal topa con otro, incluso de otra especie, y se da cuenta que está sufriendo algún percance, o está al borde de la muerte, y éste se presta a socorrerlo con toda intención y esmero. Al ver esto, muchas personas quedamos enormemente impactados y casi sin palabras. Otro ejemplo podría ser la magia detrás del primer beso a la persona amada, comparado con otros sucesivos. Finalmente, consideremos, cuando visitamos una casa abandonada y, a la luz del día, sólo vemos ruinas y escombros, pero al visitarla en la noche, estando solo, nos causa miedo o peor tantito, si vemos pasar una sombra o escuchamos un ruido. Ante estos ejemplos, podemos discernir aquello que nutre algo más que el intelecto, y comparándolo con aquello que perturba nuestro intelecto y además hace vacilar nuestro carácter y personalidad. El gran filósofo, Emmanuel Kant, escribió acerca del significado conceptual de lo sublime. Habiéndolo leído, me pareció que aquello que escribió lo hace destacar como un intelectual superlativo, y además con gran talento para expresarse con mucha claridad en temas tan complejos y profundos. Para él, lo sublime no es solamente lo extraordinariamente bello o maravilloso, sino más bien es la apreciación impactante de aquello que para los demás puede ser meramente muy bello, pero que para uno es superlativamente más que lo simplemente muy bello o maravilloso, o incluso podría también parecer grotesco. Te recomiendo, para ampliar más el tema de lo sublime, leer a autores tan destacados como el Emmanuel Kant y a Sigmund Freud para la interpretación de los sueños. Con esto damos por terminado este tema que da para mucho análisis, mucha meditación y reflexiones que nos permitan, pues ahora sí que medir nuestro temperamento muy personal y cómo sacarle partido en el sentido de esas experiencias que uno quiere fijar más claramente en su memoria. Les deseo que pasen muy bien este día, cuídense mucho y me da gusto saludarlos. Que estén muy bien. Hasta luego.